BOKU O SURETE SUSIME Sobre todo al final que ocurrió lo que ya estábamos esperando que es la reaparición de Nezuko Pero ya iremos hablando de lo que fue este capítulo que estuvo sencillamente genial Y bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo comienza con un detalle bastante interesante mostrándonos a Mitsuri Así es mi waifu aparece de nuevo gracias por este momento Y vemos que al parecer ya le han curado sus heridas pero por el momento se encuentra inconsciente A lo que vemos al dios Chachamaru así es me encanta este gato de veras este felino es tremendo Ya que no pierde el tiempo ni un solo segundo acaba de resucitar Y ya está portando más que otros personajes así es tan pronto despierta Ya se fue a entregarle suero a Mitsuri algo espléndido Ahora hay muchas teorías respecto a esto que voy a comentar en este momento Sobre el futuro de Mitsuri yo creo que si o si va a reaparecer Y más con lo que estemos viendo que está haciendo Higuro que está siendo realmente resaltante En la pelea contra Musan va a haber un momento bastante dramático Un momento Mitsuri y Higuro que la verdad vamos a ver como termina Pero muchos suponen que puede terminar con el sacrificio de uno de los dos Espero que no sea Mitsuri pero bueno ya veremos lo que sucede Otro detalle interesante es que Mitsuri ha pasado bastante tiempo con la sangre de Musan De hecho más que los otros pilares por lo cual podría también darse el caso de que se transforme en demonio No lo estoy asegurando pero por lo que estamos viendo en la pelea actual Si necesitamos un giro dramático y creo que este podría ser un giro interesante Que Mitsuri se transforme en demonio ya que ya ha pasado bastante tiempo Infectada con la sangre de Musan más tiempo que todos los otros personajes Entonces va a ser interesante ver lo que ocurre con este personaje Pero bueno ya continuamos y en la siguiente página comenzamos a analizar el trauma de Musan Así es vemos como recuerda a Yorishi como un hombre que a simple vista parecía débil Y no tenía agresividad ni espíritu de lucha ni siquiera odio Además de no tener ninguna intención de asesinar Pero casi me mata De hecho esta es una frase bastante graciosa Él no pareció tener ninguna intención de asesinar pero casi me mata Además de recordarnos que durante cientos de años Los ataques de Yorishi han quemado sus células como la mismísima luz del sol Algo que es simplemente impresionante Y de hecho es una pequeña muestra más del enorme poder de Yorishi Porque no estoy seguro si los demás pilares con el uso de la espada roja lo hayan logrado Yo creo que no Los ataques de Yorishi tenían combinado el aliento solar junto a la espada roja Lo cual los volvían ataques de esta magnitud que nos platica Musan Para posteriormente seguir con el relato y es impresionante como Musan relata el poder de Yorishi Llegando a llamarlo como un mito o una leyenda Ya que para él parecía irreal que un ser humano pudiera tener tanto poder Mencionando el verdadero monstruo es ese hombre Sin un detalle muy raro pero genial desde cierta perspectiva Ya que de momento me hizo pensar Y si realmente nos dan un giro de trama tan alocado para decirnos que Yorishi es el verdadero villano Que él es el monstruo detrás de todo esto Ya después de empezar a reflexionar sobre lo increíblemente genial que es Yorishi Y que es pura bondad Ya comprendí mejor el escenario ya que lo que se nos trata de resaltar Es el punto de vista de Musan Desde su perspectiva Yorishi es un monstruo Pero todos sabemos lo que Musan ha hecho Y sabemos que Musan se ha ganado cada corte que le ha hecho a Yorishi Para posteriormente seguir mostrándonos la batalla principalmente a Tanjiro Mencionando que Musan no puede ocultar sus heridas Y que no hay ningún lugar para esconderlas Además de recalcar lo debilitado que se encuentra Musan en este momento Diciendo que cada segundo que todos consiguieron llevaron a Musan hasta aquí La verdad es que si todas las aportaciones que han hecho todos y cada uno de los personajes Es lo que ha llegado al punto de lo que vamos a ver de Musan en este capítulo Lo cual a mi se me hizo impresionante O sea si es impactante la actitud que está tomando Musan para este capítulo Y vemos como Tanjiro con toda la determinación dice que lo vencerá Y que va a trabajar duro hasta el final Y siguiendo con su plan anterior de atacar las cicatrices que le había dejado a Yorishi Ya que como él ya había predicho esos puntos eran donde se encontraban sus corazones y cerebros Y es así como podría acabarlo de una vez por todas Algo que se me hace bastante extraño es como en este punto Tanjiro no logra accesar nuevamente al mundo transparente Siendo que ya lo había hecho anteriormente Y obviamente están dejando este acceso al mundo transparente para una situación posterior Para dar el golpe final a Musan Se me hace un poco extraño ya que vimos a Himejima dominándolo Y Goro por un momento Incluso Tanjiro ya lo había hecho Además la habilidad de combatir contra un Musan en un 1 a 1 Yo creí que en ese momento ya estaba usando el mundo transparente Pero bueno vemos que no y creo que es bastante interesante lo que estamos viendo aquí Posteriormente nos recuerda la situación de Iguro En el cual pues básicamente no puede ver Además debe mencionar que Kaburamaru tiene un límite Claro una cosa es dirigirte con tu propia vista Y otra muy diferente que alguien más te guíen Claro no se pueden tener los mismos movimientos o reacción al depender de alguien más O en este caso de Kaburamaru Aunque todo mi respeto para Kaburamaru Ya que lo ha hecho espectacular además de lo que hace en este capítulo Pero Tanjiro tiene una excelente idea La cual es darle uno de los papeles de Tamayo Con los cuales le dé la capacidad de pues poder ver nuevamente Lo cual es excepcional Aún no logro comprender muy bien todos esos papeles de Tamayo No sé muy bien cómo funcionan Pero sé que todos tienen escrituras diferentes Lo cual da habilidades diferentes Y bueno creo que es bastante increíble esta habilidad de Tamayo Con los papeles ya que son súper útiles Pero bueno vemos posteriormente el grito del cuervo nuevamente Al anunciarnos que faltan 40 minutos para el amanecer Si al parecer cada capítulo van avanzando 10 minutos O al menos hasta los últimos que recuerdo así ha ido Entonces podríamos suponer que aún nos quedan 4 capítulos más Eso es lo que podría decir Pero bueno ya iremos viendo cómo avanzan los capítulos Posiblemente los últimos 10 minutos se lleven muchísimo más Pero bueno ya lo veremos Para después mostrarnos una escena que realmente me sorprendió Musan aplicando la técnica secreta de los Jostar Así es al verse acorralado comienza a correr Algo que fue gracioso Debo admitir que fue muy gracioso ver a Musan correr utilizar esta técnica Aunque ya habíamos visto anteriormente usar contra a Yorishi algo similar Que es dividirse en muchas partes para escapar Ahora simplemente lo vemos correr A lo cual Tanjiro empieza a gritar que se escapó Le dice al mismísimo Iguro que se ha escapado Iguro está bastante sorprendido Y menciona que si Musan no tiene orgullo de Samurai Pero Tanjiro le confirma que no es que tenga emociones Así es no es que a Musan le importe esto Además si quieren hablar de peleas leales En realidad siempre ha estado en desventaja numérica Musan Es decir solo Tanjiro ha aguantado un 1 vs 1 Y por muy poco tiempo la verdad Pero bueno nos confirman que Musan es un ser que solo le importa sobrevivir A medida que se acerca el amanecer no duda en huir Además aprovechando que él tiene una enorme velocidad Vemos como se empieza a alejar cada vez más de Tanjiro Lo cual le dificulta mucho alcanzarlo Tanjiro está demasiado desesperado y perdiéndolo Porque se está alejando cada vez más Además de decir que no puede permitir que la vida de todos sea en vano Y justo después de mencionar eso Vemos una escena que es brutal en serio Después de todo lo que pasa y nos muestran ese tipo de escenas Y es Musan cruzando a través de todos los cuerpos de los cazadores demonios Con los cuales acabó anteriormente de una manera bastante abrupta Podríamos decir Y vemos como usa de trampolín todos estos cuerpos de cazadores demonios Causándole a Tanjiro una furia descomunal Y llenándose aún más de odio contra Musan Para después ver como Tanjiro empieza a arrojar espadas contra Musan Algo que se me hace bastante inteligente de parte de Tanjiro Ya lo habíamos visto usarlo contra casa Y de hecho esta es una técnica patentada por Inosuke Pero bueno Tanjiro puede usarla actualmente Pero la verdad esta idea de Tanjiro a mi me gustó mucho Es bastante versátil Si no lo puedes alcanzar al menos arrojale espadas Para después ver a Tanjiro en una escena bastante genial Sosteniendo una espada con la boca Y las otras dos espadas en sus manos Recordándonos a Zoro Honestamente es una referencia directa a Zoro Y me encantó, me encantó que siga sus pasos Para después ver a Musan sorprendido por la fuerza de Tanjiro Y diciendo que si no esquiva esos ataques lo golpearán Y que ahora es más peligroso si le da en sus heridas Ya que se harán más profundas Pero en el momento que Musan está preocupado por esquivar Los lanzamientos de espadas de Tanjiro Aparece Iguro Y realmente este personaje ya se ha reivindicado Ahora si voy a aclarar Yo siempre le tiré hate a Iguro Debo reconocerlo Pero creo que ahora si me ha tapado la boca Se ha convertido en un personaje realmente resaltante Y como dije está enfrentando al villano de villanos Al gran Musan De hecho yo lo había dicho Si Iguro hace algo genial contra Musan Puede reivindicarse Y yo creo que ya lo ha hecho Lo que está haciendo Iguro en estos momentos Es sencillamente espectacular Y así es Llega directamente clavándole por la espalda O por la nuca más que nada La espada a Musan Con el objetivo de cortarle la cabeza Aunque sabemos que eso realmente no le va a afectar Pero pues de cierta forma ya con espada roja Pues si causa ciertos daños A lo que vemos que rápidamente Musan trata de atacarlo con sus tentáculos Pero en ese momento aparece Tanjiro para protegerlo Siendo una escena tremenda Y bueno también quiero resaltar Que los lanzamientos de Tanjiro Sirvieron para retrasar a Musan Y lo que Iguro siempre estuvo esperando Alcanzar a Musan En cualquier momento lo logró finalmente Además de resaltarnos la increíble velocidad de Iguro Ya que alcanzó a Musan Algo que Tanjiro no había podido hacer Siendo espectacular A lo que vemos que Tanjiro decide tomar los papeles Para que Iguro pudiera recuperar la visibilidad Y le pide a Kaburamaru que atrape alguno En serio me gusta como se dirigen a Kaburamaru En que es que en realidad no están peleando Dos contra uno Están peleando tres contra uno Y eso me encanta Honestamente Tanjiro sobrepasó su límite Hace mucho tiempo Ahora está peleando por pura voluntad Vemos que suelta los papeles sin lograr Dárselos a Iguro o a Kaburamaru Y en ese momento Iguro y Kaburamaru Tratan de localizarlo Pero el mismo Iguro estando ciego No puede hacerlo Así que todo depende de Kaburamaru Vemos el grito de desesperación de Tanjiro Diciendo Kaburamaru por favor Y en ese momento cuando parece todo perdido Así es Kaburamaru encuentra los papeles Y se los da Iguro Siendo tremendo O sea amo a Kaburamaru Los animales en Gimetsu no Yaiba Forman parte del equipo Son parte vital de la derrota de Musan Chachamaru, Kaburamaru Los cuervos En serio todos son muy muy importantes Y vemos como finalmente Iguro tiene el papel Y ahora se la regresa Me gusta esto de que cuando Iguro está en peligro Tanjiro lo defiende Y cuando Tanjiro está en peligro Iguro lo llega a defender Es una combinación explosiva y brutal Algo que simplemente me está encantando Y vemos como Iguro nos comenta Que ahora le es más fácil pelear Gracias a que puede ver con mayor claridad Debido a este papel Y es mucho más fácil guiarse así La verdad es que si Iguro ya estaba peleando prácticamente ciego Solo con las indicaciones de Kaburamaru Y ahora con la vista recuperada Si va a dar una pelea realmente resaltante A lo que trabajando juntos Dicen que tienen que rodearlo Para así no dejarlo escapar nuevamente Ya que conocen de sus mañas De hecho algo que no mencioné Es ese gracias Tanjiro Que le da Iguro al mismo Tanjiro Esto formaliza aún más El equipo que están formando estos dos Y honestamente me está encantando No puedo decirlo de otra forma Vemos como ahora si Musan Empieza a entrar en desesperación Al ver que no le está siendo posible Acabar con estos dos individuos Y que él está llegando a su límite Además de mencionar que se le acaba el aire Y que está cerca de su límite de energía Como es que el cuerpo de alguien Como él está llegando hasta esta situación Claro que recordemos que cada minuto que pasa Está envejeciendo 50 años más Así que todo esto también está aportando Para que Musan se vaya debilitando Y creo que es algo sorprendente Honestamente bastante genial Mientras la batalla continúa Vemos como una pared se rompe Pero ya no nos muestra nada más Esta pared podría significar nuevamente El escape de Musan A un falda que nos muestre Pues la técnica con la cual Logró escapar de Yorishi Que es esta división Vamos a ver si la aplica nuevamente Y pasamos a la página final Que fue simplemente sorprendente La aparición de Nezuko Arribando a la ciudad Y a ver esto es bastante complejo La situación Nezuko Podemos ver en la imagen Que básicamente ya se está transformando En humana De hecho podríamos concluir Que en este momento Es una híbrido Mitad humana mitad demonio Por lo que vemos en sus ojos Pero la cuestión es Que si Nezuko se transforma en humano ¿Para qué va? No alcanzo a entender La función que va a tener Nezuko Porque o sea Solo va a ser la clave Para que Musan se recupere Creo que sería innecesario Muchos comentaban Que Tanjuro Es quien la está dirigiendo Entonces no debería ser malo Pero yo aún no entiendo ¿Por qué? Creo que Musan Puede ser derrotado Con los personajes Que están actualmente De hecho Ahora sí Si llegara Urokodaki Y los pilares retirados Yo creo que ya pueden derrotar A Musan No sería necesaria La intervención de Nezuko Que yo creo que va a ser Como ese brillo de esperanza Pero para Musan Sería algo irónico Que Nezuko Termine salvando a Musan Pero de hecho Esto me hizo pensar Con lo mismo Que habíamos dicho Que Yorichi Era el verdadero monstruo Imagínense que Nezuko Al saber ya toda la verdad De lo que ocurrió Salva a Musan Y se da un giro dramático Tremendo No sé Estoy pensando en locuras Pero ya veremos Qué es lo que ocurre También eso me llama Mucha la atención Que probablemente En este momento Nezuko Al transformarse en humana Logre recubrar Esos recuerdos Que perdió Y se nos relate La historia De la masacre De la familia Kamado Si realmente fue Musan Que todos suponemos Que sí Pero no se nos ha revelado Al 100% O habrá alguien más No sé Hay muchas cosas todavía Por analizar Y vamos a ver Qué es lo que sucede La verdad es que Me llama muchísimo la atención Me encantó el episodio Bastante entretenido Y bueno Esto sería todo Por la review de hoy Si se preguntan Si hablé algo raro Es porque estoy ronco De hecho estuve enfermo Esta semana Pero no me importa Porque estuvo excelente Ese capítulo Entonces bueno Solo por si lo preguntaban Y bueno Ahora sí Esto ha sido todo Por la review de hoy Déjenme sus comentarios Sus opiniones Que me encanta leerlos Y bueno Ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós